Feo, ¿dónde fuiste? Me quedé acá, estuvimos... ¿Con la Irma? Estuvimos con la Irma, la verdad que nos dieron para cuidar un monoambiente. Mirá que es, bien ubicado en un ambiente. Y estaba, el monoambiente era atrás de San Telmo, no sé qué barrio es ese. Ah, bien, buen punto. Para pasar el verano. Se emociona. Feo, no llore que no sos puto, no llore que no sos homosexual. Repetí, no soy homosexual. No, soy homosexual, no me la como y a mí la foca, para mirarla de lejos. Pero lo lindo fue que teníamos cerca un kiosco. ¿Y lo reventaste feo? Sí, viste, de noche a veces necesitás un kiosco. Y era lindo, después teníamos un almacén cerca que cerraba tarde. Bueno, bueno, que... Para mí unas vacaciones, Sonia. Sonrisis, claro. ¿Con Irma? ¿Cómo? ¿Con Irma también? Con Irma no estamos entendiendo. La verdad que ella hiciste, quiere seguir trabajando, como colorista, aparentemente. ¿Lapu? ¿Lapu? ¿Vos entendés, no? Si te digo lapu. No. ¿La pusiste o no? Sí, bueno, con respeto, no estamos casados. Ah, sí, con respeto ya tu novia. Ella vino con la madre al monoambiente. ¿Está de novio? Con la madre también, porque el padre es una mujer sola. Está bien. Cocina como los dioses, empanada nada más. Bueno, pero rico. Yo quiero dar una noche.